Hacia el cielo Sueño es nuestro amor, triste amor Llega el día y dónde estoy Cuánto tendré que esperar No sé en qué noche, en qué lugar Estrella tú estarás Dame luz Si la sombra nubla el sol Dame luz Si el camino se ocultó Dame luz Si llegó la soledad Si estoy mal Dame amor Dame luz Más allá de la pared Solo hay oscuridad No hay ternura ni calor Triste amor Guarda siempre para mí Un poquito de tu luz Porque sin ti no sé vivir Estrella Dame luz Dame luz Dame luz Si la sombra nubla el sol Dame luz Si el camino se ocultó Si el camino se ocultó Dame luz Dame luz Dame luz Si la sombra nubla el sol Dame luz Dame luz Si el camino se ocultó Dame luz 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video